Gracias colegas por el pase, nos encontramos en el distrito de Moche, donde se ha ejecutado un desalojo por parte del juez de paz de esta jurisdicción. La persona que ha sido retirada de su propiedad, que es el señor José Jacobo Azabache, quien refiere que el terreno de más de 12 hectáreas era propiedad de él, contaba con los documentos respectivos. Sin embargo, ha sido un poco, como él lo refiere, injusta esta decisión por parte del juez. ¿Usted desde cuándo estaba acá en este sector denominado San Jacinta? Desde el 28 de diciembre de 2010, de esa fecha yo lo compré el terreno y he tenido posesión. Y he tenido posesión, he estado sembrando, como ustedes ven, hay trabajo ahí. Por eso me han venido a sacar a la fuerza, no demostrando algún documento que les indique que tomen la posesión. Por eso me parece bien que un periodismo que hacen ustedes para demostrar que hay personas delincuentes que se posesionan, hacen tráfico de terrenos y son apoyados muchas veces por la policía, traiendo delincuentes para sacarnos de nuestra propiedad y que se puedan quedar posesionados de algo que no les corresponde. Usted tiene a la mano algunos documentos que son los que vemos en imagen. O sea, el código catastral de las partes que es el predio, planos, perimétricos, como ustedes pueden ver aquí, que se indico con esto que es mi propiedad. Y con esto, aún teniendo estos planos en mis manos y la otra parte no teniéndolo, han podido sacarme de mi terreno. O sea, ¿qué está pasando con la justicia? Hay jueces corruptos que están prácticamente traficando también ellos, siendo jueces, siendo autoridades, que están sentados en sisiones, que han estudiado para ser jueces y hacer prevalecer la ley, están prestando la ley para beneficiar a un delincuente. Yo creo que eso en el Perú no debe existir. Y yo pido, y yo pido a los periodistas como ustedes que esto hagan llegar para que se denotara que autoridades como estos jueces deben ser sacados de los sillones donde están haciendo mucho daño a mucha gente humilde y pobre. Yo tengo trabajadores aquí que han venido y han vulnerado, sabiendo, han vulnerado su derecho sabiendo que su trabajo es prácticamente la canasta familiar para sus hijos, para sus esposas. Es más, sus esposas han estado embarazadas, aún así han venido y se han atropellado sus derechos. Esa señora se ha podido ir, una señora se ha ido prácticamente con dolor de barriga. No sé en qué condiciones estará ahorita por querer apoyar a su esposo para tener por lo menos su canasta familiar. Los nuevos propietarios o las personas que han tomado posesión es la señora Angélica de la Rosa y el señor Edwin Bustamante Montalgo, al parecer favorecido por el juez de paz de Moche. Bueno, el señor que acaba de ser retirado del lugar, el señor José Jacoba Zabache, apelará a esta decisión. Esperemos que pasará después. Por ahora el desalojo no ha sido violento. Solamente han llegado los policías para resguardar un poco la acción judicial. Pero se espera que en los próximos días tal vez sea un poco violento. Y lo que veremos evitar es que se derrame sangre por estos terrenos agrícolas ubicados en el sector Santa Rita. Con las imágenes de Jorge Sánchez, informó Jorge Clavijo para USB Noticias. Información a tu alcance. Adelante, colegas en Estudios.